Hola, soy Julia Romano, soy jefe de Artístico Técnico del Museo Carafa y quería compartir con ustedes las actividades que estamos realizando con el área de educación en estos últimos meses. Como no podemos visitar el museo personalmente, hemos diseñado algunas propuestas relacionadas con las obras y los artistas y los temas que ellos trabajan, que están exhibidos en las salas, para que ustedes los puedan desarrollar en sus casas de muy diferentes maneras y desde muy diferentes abordajes. Esperamos que las disfruten y bueno, todas las devoluciones son bienvenidas, nos gustaría que puedan compartir lo que hicieron, lo que hacen con nosotros en nuestras redes. Un abrazo. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Di Paoli, trabajo en el área de educación del Museo Carafa y en esta oportunidad estoy aquí para presentarles en el marco de la exposición titulada Resonancias de una variación, que el artista argentino Osvaldo Monzo está realizando en el museo, una actividad virtual en formato PDF para que puedan realizar desde sus hogares. Entonces, la actividad consiste en la fabricación y experimentación con la pintura al temple con huevo, una técnica que Osvaldo Monzo utiliza en muchas de sus pinturas. ¿Qué es el temple? Bueno, el temple es una de las técnicas de pintura más antiguas que se conocen, es anterior a la invención de la pintura al óleo y tiene como características que es una pintura de secado muy rápido, que una vez que los colores se secan no cambian con el paso del tiempo y que tiene un acabado semi-opaco o semi-brillante de acuerdo a cómo quieran verlo. En el PDF van a poder encontrar todos los materiales que necesitan para la fabricación en sus casas y también un paso a paso de la receta para que puedan realizarlo. Ante cualquier duda o consulta o si quieren enviarnos sus experimentaciones, pruebas, pinturas, etc., lo pueden hacer al mail del área Educación del Museo, que es mec.educacion.gmail.com. El PDF lo van a encontrar en la página web del museo y también en las redes sociales, en los posteos que hace el museo en las redes sociales. Bueno, esperamos que tengan una buena experiencia con la técnica, los saludamos cordialmente en estos tiempos de pandemia y agradecemos mucho el contacto.